Bueno, qué bien va todo, qué bien va todo, va de maravilla, nos sale el dinero por las orejas, ya estamos en recuperación, la España de las sonrisas, versión eco, ecológico también y económico, ¿vale? Porque según los responsables económicos vamos de miedo, ¿vamos de miedo? Ya lo creo, de película de miedo. Este es el déficit acumulado en la etapa Sánchez, la segunda mitad del año 18 desde que llegan, con la moción de censura no se la voy a contar porque venían a presupuestos hechos, venían a economía hecha y vamos, estos señores tampoco es que tengan un sprint laboral de productividad marcadísima como para haber alterado nada, con lo cual le cogemos el primer dato, el de 2019, nada más estrenarse 35.000 millones de déficit, 35.000 millones de números rojos, de nos gastamos 35.000 millones más de lo que estamos ingresando, ni año COVID ni historias, nos metemos en el año COVID 2020, 123.000 millones, toma ya, para que ustedes hagan una idea, un año potente de recaudación, de actividad, de empleo, genera para el Estado, para toda España, genera unos 80.000 millones de euros por concepto de IRPF. ¿El IRPF que pagamos todos los españoles en un año? Pues cerca de unos 80.000, 83.000, 84.000 millones. Bueno, pues en el año 20 generamos un déficit, un boquete a la economía, nos gastamos dinero que no teníamos por valor de 123.000 millones, es decir, básicamente, como un IRPF y medio, con dos santas narices. Año 21, y dicen ellos, estamos en recuperación, nos sale el dinero por las orejas. Pues señores míos, el déficit previsto, un 8,4%, equivale a 100.000 millones de boquete. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Marchamos tan bien que la economía no produce? ¿Pero esto quién se lo cree? ¿Marchamos tan bien que la gente está haciendo un fraude masivo en impuestos? ¿Pero esto quién se lo cree? O sea, el resultado es que no marchamos tan bien. Dicen, pero bueno, 2021, ¿será que hemos tenido un problema? ¿Encuentros en la tercera fase? ¿Ciencia ficción? Vale, genial. Nos vamos a 2022. La previsión, que evidentemente no se cumplirá, la previsión es de 60.000 millones de déficit. Pero nos hemos vuelto todos locos. El resultado es que el paso de este señor por nuestra economía, por nuestras vidas, porque nos va a dejar la deuda para nosotros, para nuestros hijos y para nuestros nietos, es que nos va a haber generado 318.000 millones de déficit, que se convertirán en deuda para financiarlos y que se convertirán en impuestos para que los paguemos y nos acordemos de la maravillosa gestión de Pedro Sánchez. ¿En serio esto es recuperación? ¿En serio la maravilla de su economía ha sido generarnos un boquete, gastarnos dinero que no teníamos por valor de 318.000 millones? ¿Pero a quién quieren convencer? ¿Y cuál es la receta del gobierno? Acaban de presentar la ley de techo de gasto con la que van a hacer los nuevos presupuestos. El resultado, no se les ocurre, otra idea que gastarse 196.000 millones de euros. Todo el gasto en cifra récord, en cifra récord absoluta. Pero no sé, de verdad, simplemente por sentido común, si saben que están derrochando, ¿no tendría que venir el momento de algo de austeridad? ¿No tendría que venir el momento en el que cojan ese presupuesto y empiecen a quitar chiringuitos, subvenciones injustificadas, renovaciones de coches, asesores, ministerios que no sirven para nada? No, de eso nada. A gastar, a gastar y a gastar. Yo, sinceramente, no entiendo absolutamente nada. Manuel Llamas, ¿cómo es?